No quedé entre él, no había nadie en la estación No quedé entre mí, tú ya no vives más aquí Lo nuestro terminó, y yo no sé lo que pasó ¿A dónde estás? Quiero encontrarte, extraño amor Como el mar extraña al sol, te extraño amor Como el mar extraña al sol Ayer pensé en decirte adiós, y me faltó el valor No sabían tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no estés hoy? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? Sueños son Están en tu imaginación Fugaz encuentro, historia de otro tiempo Imagen vaga, una vida ya olvidada Esto es el final Ya casi es el final Sueños son Están en tu imaginación Hola, hola, hola Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello, hello ¡Suscríbete al canal!